Aquí estoy con un gran amigo, talentoso, actor, que se dedicó a la presentación. ¿A qué horas? Bienvenido. Yo tampoco supe en qué momento sucedió todo esto, Carlos, hermano. Yo estaba muy tranquilo haciendo mis novelas, yo creo que fue lo último que hice, creo que es Celia, bueno, no sé. Y estaba yo ayudándole a Cristina a escoger su copresentador. Yo ayudándole a ella en el casting, mi amor tal, puede funcionar con tal, porque ella ya estaba escogida. Cuando un día el productor dijo, Cris, no, es que no puedes ser presentador, nos gustaría un actor, ojalá Costeño. ¿Ya? Y no será que tu marido, y yo, no, que sí, que no, que sí, y mírame dos años después. ¿Y el balance? Felices, la escuela que ha hecho es impresionante, el ganado, todo ha sido ganancia, todo es gratitud en este momento. Sostener un programa en vivo de dos horas donde pasan de todo, es competencia, eso genera una cantidad de emociones también. O sea, sucede de verdad, todo, hemos superado todo, hasta apagones de luz, o sea, esto es increíble y es televisión en vivo. Entonces me siento lleno de gratitud y feliz y explorando este mundo que es muy lindo. Sí, de maravilloso. Ustedes son unos duros, de verdad, ustedes son unos duros, no es fácil, pero es muy divertido y lo estoy aprovechando. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que funcione, yo no sé, yo me dejo llevar por la voluntad de Dios. Bueno, es trabajar con Cris, porque la ves en la casa y llegas y sigues el trabajo con Cris, y adoramos a Cris, pero eso es bueno, o él piensa que no más. Lo bueno es que tenemos tantas cosas que hacer que nos encontramos realmente a las 5 de la tarde cuando vamos a hacer la preparación del programa, correcto. Cris tiene un montón de actividades, ella tiene el noticiero, además está en radio ahora, en Caracol Radio. Tiene compromisos como este, todavía como modelo, como imagen, como muchas campañas. Y yo tengo también mis cosas, entrenamos en momentos y en lugares distintos, pues porque ella tiene su parche, que es mujeres, yo entreno con amigos y con mis hijos, que ya se crecieron. No, mi gigante. Entrenamos los pelados estos conmigo, bueno, ya te cuento esa otra parte. Pero no nos vemos tanto, yo me dedico a los negocios como de la familia, como administrar nuestras cosas, y a la música, que estoy haciendo música porque tengo el tiempo, y nos encontramos allá, entonces ha sido divertido, nos vemos, y de noche en la camita, rico. Pero ¿cuándo vas a volver a las telenovelas? No lo sé, porque pues yo tenía esa, como con ese ánimo, cuando empecé esto de la presentación, pero no me da tiempo, y es muy difícil que logres, o sea, cuando te necesitan por personaje, es muy difícil decirle, mira, te puedo hacer personaje. ¿A ratitos? Sí, pero de 7 de la mañana a 3 de la tarde, no, está complicado. Entonces creo que debe uno concentrarse en lo que está haciendo y tratar de hacerlo bien, y hacer algo decente y decoroso, y pues me he enfocado mucho en esto. Lo que sí le estoy jalando es a cantar. Eso te iba a preguntar, de nuestra brava música, ¿qué equivoqué? Pues es que me puse a montar vainas en redes, miren mis redes, arroba josenarváez con doble s. Y me puse a montar cosas y pues lo que dice la gente es increíble, fui el primer sorprendido, y eso me ha animado un montón y tengo unas ganas de cantar por cantar, porque se me da la gana, porque parece sabroso, porque paso el tiempo así chévere, no tengo pretensión de sonar en radio, no me importa la radio, me encanta que a la gente le esté gustando, y creo que es otro camino y lo quiero explorar y tengo sorpresas, y voy a cumplir lo que prometí a mis seguidores, a la gente que canta, que hace algo. A tus amigos también, que te hemos seguido esperando la música. Los que me conocen, que saben que canto y esto, pues ahí ya les, el man canta, me han dicho que el man se defiende, entonces voy a salirles con algo interesante pronto, eso sí tengo tiempo, porque ahí cuadro los espacios para hacer la música y son mis momentos, entonces lo estoy haciendo también a la par de presentar. Me junté, pero ¿con quién eres tú? Que fue la última novela que vimos tú ya al aire. Al aire, pero fue la última que vieron, pero fue hace 5 años. Me refiero a cómo te vio la gente el personaje que te decía, una belleza, una belleza y que me vuelva a cortar el pelo y que este me había hecho, y otros que no, y la polémica es que no, que peludo que deja, y otros que sí, que me lo corte, entonces eso fue como que lo que más generó como verme con un look distinto al mismo tiempo. Y la gente es lindísima, siempre agradece como los personajes, ese fue un personaje muy lindo, muy blanco, muy chévere, muy positivo, entonces lo que generó en la gente fue cosas bonitas también y mensajes lindísimos que solo agradezco. Yo, mi palabra preferida, mi máxima preferida es gratitud, agradecer, uno debe agradecer todo el tiempo y lo agradezco muchísimo lo que está pasando, con quién eres tú, o que acaba de pasar, acaba de terminar. Este es un saludito para mi brother, mírenlo ahí, Carlos Ochoa y sus novelas. El man está solo, o sea, si tú tienes alguna duda, si tienes un recuerdo por allí vago de la novela la que te imagine, pregúntale a Carlos, él es el más teso de novelas. Oye, sí, las coleccionas, ¿no? Tienes todo, qué crack, o sea, él duerme en un rinconcito y lo demás es novela, 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 sí, es así.